¡Viene! Con la izquierda Y el rosa es tu color natural Llevo ya el tiempo viviendo Solo de sueños Y de verte caminar Pero no me gane el miedo Y no me atrevo A acercarme a hablar Y no sé Tal vez Quizás Me gane tu amistad Y pueda ver De cerca Tu novia Puedo invitar ya Sin el sorprenderte Con beso final Tende el valor Me acercaré Te voy a conquistar Quisiera contar Quien quiere pecas Mis pecas sin gritar Tu amor de verdad Y no sé Tal vez Quizás Me gane tu amistad Y pueda ver De cerca De un lunar Quien tiene un lunar De cerca Tu novia Por aquí Quien tiene un lunar De cerca Tu novia Tu novia Gracias amigos Muchas gracias